Hola queridos, ¿cómo están? Yo soy Tan y bienvenidos a un nuevo video en mi canal México a Colores. El video de esta semana y como su título lo dice, es sobre algunos datos o curiosidades sobre los weepiles. Quise hacer este video y compartirlo con ustedes porque básicamente la palabra weepil ha estado presente desde que inició México a Colores, la podemos encontrar en múltiples entradas de mi blog, en muchísimas publicaciones de mis redes sociales y no tengo idea cuántas veces la he mencionado en este canal, así es que vamos a ver esos 5 datos o 5 curiosidades de los weepiles. Queridos, y es que no solamente existen 5 datos o curiosidades de los weepiles, realmente hay muchos, pero para fines prácticos de este video vamos a comenzar con 5. Hay weepiles que en su estructura original pueden ser largos o también pueden ser cortos, sin embargo ha habido algunas modificaciones para que se usen fuera de las comunidades, haciendo weepiles que tradicionalmente son muy grandes en su estructura original y han sido modificados para otros mercados que demandan utilizarlos de una forma más pequeña. A pesar de que los weepiles son prendas de origen prehispánico, también son prendas que se van adaptando o se van transformando con el paso de los años y en algunas ocasiones este cambio puede ser muy drástico de década en década, como por ejemplo los weepiles de San Pedro Chenaló. Y como ejemplo de ello podemos ver estos dos weepiles que fueron elaborados en telar de cintura y bordados con la puntada elevada que cambiaron con el paso del tiempo en su color e incluso un poco en su iconografía. Una curiosidad que me gusta comprobar mucho físicamente es que los weepiles o las blusas tradicionales entre más bordado o brocado tengan más pesan y como prueba de ello tengo este weepil de Amatenango del Valle que realmente toda la parte de arriba del weepil está conformado de puro bordado a mano así es que la gran cantidad de hilo requerido para su elaboración hacen que la prenda final tenga algo de peso. Nombrar a una prenda weepil también tiene sus variantes por ejemplo en la península de Yucatán a las prendas bordadas en máquina de pedal se les conocen como weepiles y si nos vamos a la zona centro del país en Pahuatlán hay una prenda que estructuralmente podríamos decir que es un quechkemetl pero lleva el nombre de weepil y está tejido en telar de cintura con la técnica de gasa. Por temas de reducción de tiempo e incluso también de costo hay prendas tradicionales o weepiles a los cuales se les ha retirado la magia del tejido hecho en telar de cintura para dar paso a bordados hechos a mano sobre telas comerciales como tal es el caso de mi weepil corto de Santa María Zacatepec, Oaxaca o weepil tacuate el cual está bordado a mano con hilo contado sobre tela manta. Queridos, estos han sido los primeros 5 datos o curiosidades sobre los weepiles si ustedes conocen más no duden en compartirlos en los comentarios para que así todos podamos aprender muchísimo más sobre estas maravillosas prendas. Queridos y como ya es costumbre no me puedo despedir sin antes darles el origen de mi prenda artesanal este pues es un weepil corto, no está tejido en telar de cintura está elaborado con tela comercial manta, tiene bordado a mano un bordado que se le conoce como coralillo y está hecho en Villa Hidalgo Yalalac en el estado de Oaxaca. Queridos míos, no olviden darse una vuelta por mi blog suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos para la próxima.